La Biblia de México 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 ¿Cómo estás? Rumbo a México viejón Te vas a disfrutar ¿Tu primera vez? Si Está bonito, está bonito para allá Te vas a gustar Ok Bueno ¿Vas a una puerta abierta? Oh, sorry, sorry, sorry Gracias por mi video de YouTube Hola Hola ¿Quién quieres? Llegan al aeropuerto Con la voluntad de Dios El aeropuerto Leas El aeropuerto El aeropuerto Están viendo en línea Lo que está pasando El aeropuerto Tenemos, haces Gracias David Un aeropuerto Un aeropuerto Un aeropuerto Un aeropuerto ¿Quién? ¿Quién? Tu aeropuerto ¿Quién es el médico, carlón? nos acaban de dejar rumbo a mi oriangato aeropuerto de philadelphia miren como está con lo del covid si la tripa no se le dira el terreno hay ya estoy oscar ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, no puede ser el aeropuerto de la ciudad. Si necesitan el aeropuerto de la ciudad, no se ha disponible. La información está en el aeropuerto de la ciudad. Especialmente la gente no está en el aeropuerto de la ciudad. ¡Gracias! Vamos llegando a Texas, rumbo a Dallas Forward, Dallas Forward, Texas. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama usted, don? ¿Cómo se llama? Sergio ¿Cuánto tiempo tiene aquí haciendo tortitas? ¡36 años! ¡36 años! ¡Mande! ¡Mira para todos! ¿Las primeras sin chiles para todos? ¡Nomás unas sin chiles para los niños! ¡Las primeras que se hagan unas! ¡Pura carne! ¡Pura carne! ¡Mira! ¡Mira! ¡Las de pura carne! ¡Ya no le pongan verdura! ¡A los chiquillos! ¡Por eso! ¡A todas las demás sí ponganle de todo! ¡Pero nomás esas! ¡Las que quedaron ahí para! ¡A todas sí! ¡Todo! ¡Menga! ¡Mira la mujer! ¡A que le voy a dejar! ¡A que le diga! ¿De qué es, don? ¿Cómo le dicen a estas tortas? Las tortas de carnitas, pero hay las guacamayas, son las que son de chicharrón Ok, a ver, son las de carnitas Vamos a probar esa con queso ¡Lamentados guacamayas! ¡Gracias! ¡Lamentados guacamayas! 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 ¡Lamentados guacamayas!